Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. ¿Y dónde ver Pumas contra Rayados y el posible 11 dilema? Sorpresas incluidas. Nuestros Pumas vienen de un dobro al revés, trata derrota ante Chivas. Sin embargo, el equipo debe darle vuelta a la página y concentrarse en nuestro siguiente rival, puesto que se vislumbra el que podría ser el partido más complicado del torneo clausura 2024 hasta el momento. Los pupilos de Gustavo Alema se medirán como visitantes a los Rayados de Monterrey. Si bien es cierto que Pumas ha tenido un buen arranque de torneo, la realidad es que los Rayados llegan como favoritos. Y es que mientras a nuestro equipo le ha faltado contundencia jugando lejos de casa, Rayados se presentaría como el líder de la competencia y como equipo invicto, por lo que Pumas deberá de presentar su mejor cara si pretende dar la campanada en la Sultana del Norte. Para ello, Alema deberá de echar mano de lo mejor que tiene disponible. Esto tras confirmarse las tres bajas que tendría el equipo para dicho encuentro. Rogelio Funes Mori, José Caicedo y Robert Ergas no viajaron con el equipo de Monterrey, por lo que sus bajas modificarían el once inicial, que podría haber tenido el estratega universitario en mente. En ese sentido, diversos reportes indican que el once inicial de los Aureazules para este compromiso serían con Julio González en la portería. La línea de cuatro en el fondo con Natan Silva y Lisandro Magallán, quien vuelve de su suspensión como centrales. Jesús Rivas, Pablo Monroy serían los laterales. En el centro del campo jugarían Rodrigo López, Ulises Rivas y Piero Quiespe, mientras que por los costados irían Leo Suárez y Eduardo Salvio. Finalmente, en punta jugarían con un solo nueve nominal, que sería Guillermo Martínez. Pero por dónde ver Rayados contra Pumas. Se ha confirmado que el partido entre nuestros Pumas y Rayados de Monterrey se transmitirá por el Canal 5 el próximo domingo 3 de marzo. Grandes noticias, ya que el duelo iría por señal abierta y los aficionados Aureazules podrían seguir en vivo el actuar del equipo en casa de líder del torneo. Es así que para los Pumas se trata de un calvario cada que visitan a Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, cancha donde solamente han obtenido derrota tras derrota, es decir, ni siquiera han cosechado algún empate, y es una tendencia negativa que tienen arrastrando de forma importante. Difícil pensar que puedan romper esta situación en duelos recientes, desde que los Rayados se mudaron del estadio tecnológico al famoso BBVA. Los Pumas la pasan bastante mal en el llamado gigante de acero. Hasta el momento han vivido un total de 9 partidos y han sido un desastre tras otro. No han conseguido sacar un solo punto en esa cancha, y la realidad parece que la tendencia puede continuar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.